Bueno, Aries suele ser bastante impulsivo, lo acusan de ser bastante impulsivo, sin embargo, le gusta todo lo que es la seguridad, tener su dinerito en el bolsillo para poderse comprar todas sus cosas, ¿no? Y le gusta que haya una cierta estabilidad. Ellos toman la iniciativa, pero después le gusta sentirse tranquilos, llegar a la casa, por ejemplo, y sentarse en un sofá bien cómodo y ver televisión. Y algo que le encanta a Aries, por ejemplo, es ponerse una mochila en la espalda y salir a viajar de mochilero y conocer el mundo. En esos valores de la ambición, pero la espontaneidad, a la misma vez el empuje, ¿cuál sería de alguna manera el valor familiar que podríamos nosotras aquí las dos tratar de hacer que Aries construya? Por ejemplo, el compartir, ¿te parece? Puede ser compartir, puede ser aprender que no siempre tiene la razón y que no siempre tiene que imponer su criterio. Lo cual también es tener en cuenta a los demás. Escuchar al otro, exactamente. Ok, entonces para Aries que construyen un poco más de empatía y de compartir manejando esa ambición y esa espontaneidad que naturalmente tiene. Exacto. ¡Gracias!